Andrés, contanos cómo es la actividad acá en Lynch, justamente con el Museo de Trenes de la República Argentina. Bueno, acá en Lynch es una de las sedes del Ferroclub Argentino, tiene otra en Tolosa, otra en Escalada y otra en Aedo. Esta es la sede madre. Desde el año 1981 estamos realizando restauración de vehículos históricos. El 90% de los vehículos históricos pertenecen al Museo Nacional Ferroviario, con el cual nos une una constante colaboración. El Museo lo sede en custodia del Ferroclub quien hace la preservación y la restauración del material. ¿Cuál es el móvil más antiguo por el cual la gente que se acerca puede apreciar? Hay unos cuantos muy antiguos que son del siglo XIX. Por ejemplo, el locomotor que está funcionando es de 1890. El vehículo que está circulando con esos locomotores es de 1888. Luego, en la visita a los vehículos van a ver una serie de vehículos muy antiguos. Por ejemplo, otro de 1888 que fue el presidencial de la zona mesopotámica, en el cual viajaron, entre otras autoridades, el Príncipe de Gales y Eva Perón. Y acá también está en exposición la Ayatay. Exactamente. Dentro del circuito, dentro del galpón, para visitar una serie de vehículos, está la locomotora Ayatay, que fue la primer locomotora restaurada por el Ferroclob Argentino. Vendría a ser como un ícono de la restauración en el país. Es el símbolo, justamente, del museo. Exactamente, es el símbolo de nuestra institución. Cuando viene la gente, ¿cuál es la impresión que se lleva o de qué manera podemos invitar a la gente que se acerque a ver estos fierros que antiguamente funcionaban y andaban por los rieles? Exactamente. Por ejemplo, este evento de hoy, hacemos una o dos veces al año, hacemos como una fiesta en la cual ponemos en marcha la locomotora, hacemos visitas a los vehículos, recorrido dentro del periódico con el tren a vapor. Y luego nos pueden visitar todos los sábados por la tarde, para ver las actividades de restauración que llevamos a cabo y quien quiera asociarse y colaborar con nosotros, bienvenido sea. Y hay instituciones en el día de hoy, como vos decías, una banda de música con la ropa antigua y los bomberos también. Exactamente, tenemos varios invitados especiales, hay ferromodelistas, está el cuartel de bomberos de Sáenz Peña y está la Scottish Ward, la Guardia Escocesa, la cual está haciendo todas sus actividades típicas, ¿no? Con la gaita y... La Guardia Escocesa tiene que ver con una relación con una de las locomotoras que está en exposición. Exactamente, tanto la Yatay como la locomotora que está funcionando son de origen escocés, marca Nilsson. Y de qué manera se solventan los gastos, ¿no? Porque seguramente la restauración lleva implícita una suma que hay que recolectar, ¿verdad? Claro, tanto la restauración como el mantenimiento del predio es un esfuerzo enorme que tratamos de llevar a cabo durante todo el año y... Los principales ingresos son estos eventos, la gente que colabora y uno o dos viajes al año que hacemos charteados. ¿Hay posibilidad de que alguien que esté interesado pueda acercarse a colaborar? Por supuesto, nosotros todos los sábados por la tarde es cuando tenemos la actividad principal de restauración y... Quien quiera visitarnos y participar, nosotros gustosos en recibirlos.